Oceanos, cambio climático y resiliencia costera están relacionados y tenemos que abordarlos a todos de manera integral. Tenemos la obligación también, el compromiso de poder trabajar la ciencia, la academia, el sector privado para unificar mensajes claros y fáciles de entender alrededor del cuidado de nuestros ecosistemas. Y los manglares juegan un papel fundamental para esto, 15 millones de hectáreas de manglares a nivel global. Tenemos que restaurar la mitad de lo que se ha perdido en los últimos 30 años, tenemos que doblar la protección. CAF hace parte de la iniciativa del Mangrove Breakthrough, donde soy embajador y además tiene un compromiso enorme, no solamente en los manglares de la región Caribe, sino donde está el 80% de los manglares que es en el Pacífico. A través de los fondos verdes, CAF atrae inversión a la región, que generalmente son proyectos de pequeña y media escala, pero que en su diseño plantean una serie de instrumentos que pueden permitir una escala de inversión mayor. Entonces, de manera increíble, unir las personas y la naturaleza es lo que nos va a ayudar a salvar estos ecosistemas de manglares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!